Ayer de vuelta otra vez, se está poniendo picante de repente toda esta zona de Florida en los alrededores de Miami. ¿Te acordás lo que pasaba siempre en los Summer Spring? Pasó este Summer Spring también, había pasado el anterior, que es un clásico. Y en este caso fue, no era un Summer Spring, pero también era fin de semana largo, porque Día de los Caídos ayer en los Estados Unidos era feriado, por eso 6 y 40 de la tarde, cuando empiezan los tiros, en plena playa, estaba lleno de gente, la gente empieza a correr. Una de las cámaras es la cámara en vivo, viste, que siempre tenés la cámara en vivo de distintos lugares de Florida, en ese caso era en Hollywood Beach, la gente empieza a correr desesperada. Y en general lo que ves, esta es la que te decía, esto es 6.41 de la tarde, y las corridas, estaba explotado el gente, explotó el gente. Y lo que ves en estos casos es lo mismo que ves en los Spring Breaks, grupitos de pibes que, algunos están dedicados al delito, otros no necesariamente están dedicados al delito, pero van armados. Empiezan a discutir y empiezan a los tiros. Básicamente eso es lo que pasó. Y terminan, claro, como estaba lleno de gente, entre los heridos, gente que no tenía absolutamente nada que ver, de hecho, de los 9 heridos de bala, 4 son chicos. Uno es un bebé de un año, y después otros chicos que van desde los 3 años hasta los 17 años. Por suerte todo fuera de peligro. Fue una pelea de pandilleros. Fue, básicamente es eso. Básicamente arranca, se empiezan a discutir, empiezan a discutir, como estaban armados, probablemente también con algunos excesos encima, después de haber estado de gira todo el fin de semana. Terminan disparándose, la gente que termina también herida. Hay uno de los miembros de las banditas que estuvo participando y liderando los disparos, que fue arrestado, y estaban buscando a otro, que era un... lo describían como un hombre joven, también de rastas, que estaba ahí identificado y que lo estaban buscando también para tratar de agarrarlo. Pero, por suerte, en este caso, a diferencia de los Spring Break, que tanto el de este año como el de año pasado, que terminaron con gente muriendo, y de hecho, ¿te acordás? El alcalde decretando un toque de queda. Sí, sí, me acuerdo. Pero eso que tampoco es la primera vez que lo hacen en Spring. Totalmente, totalmente, para evitar que se descontrole todo. Bueno, en este caso, por suerte, no hubo que lamentar ningún muerto, pero bueno, es lo que un poco termina pasando cuando tenés, obviamente, tantas armas y algún exceso. Bueno, 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 bueno.